En la delegación Xochimilco, esta tarde, ocurrió un accidente en la carretera Xochimilco-Topilejo a la altura de la colonia El Federal. Chocaron un camión de carga, una unidad de transporte público y un auto. Esta unidad de transporte público fue una de las impactadas en el accidente. Pic.twitter.com barra 0GJJ5 y PQ Alertas Urbanas o Arroba Alertas Urbanas Juli 28, 2018 El Apoyo de Arroba Condores SSP en la emergencia de Topilejo fue clave para el rápido traslado de los lesionados, entre ellos cuatro menores. Pic.twitter.com barra VGIJHFM1CJ, Alertas Urbanas o Arroba Alertas Urbanas Juli 28, 2018 De acuerdo con autoridades, al menos 15 personas resultaron heridas. Así llegó uno de los helicópteros de Cóndores a Cruz Roja Polanco con lesionados del accidente de Topilejo. Pic.twitter.com barra YFLEJHJ8M, Alertas Urbanas o Arroba Alertas Urbanas Juli 28, 2018 Tres menores fueron trasladados a hospitales con ayuda de helicópteros del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y así se llegaron a Topilejo, Pic.twitter.com barra X6MFizQ, Alertas Urbanas o Arroba Alertas Urbanas Juli 28, 2018 La circulación fue cerrada en ambos sentidos para realizar las labores de rescate. Se sugiere a los usuarios evitar la zona y armar su ruta con Waze. Choque en viaducto Tlalpan En la delegación Tlalpan, un taxi chocó contra la parte trasera de un camión que transportaba material reciclado en el cruce de viaducto Tlalpan y calzada a Coxpa. De acuerdo con autoridades, el chofer intentó ganarle el paso a otro vehículo y se impactó contra el camión que estaba estacionado en el carril de baja. El taxista resultó herido y fue trasladado a un hospital. Se incendió un vehículo particular en las calles de Bercal y Troya, en la colonia Lomas Altas de Padierna. Al parecer un cortocircuito ocasionó el fuego, no se reportaron heridos. Choque múltiple en carretera M-O-N-T-E-R-R-E-Y-N-U-E-V-O-Laredo en Nuevo León Ocurrió un choque múltiple en el kilómetro 79 más 800 de la carretera Monterrey-Nuevo-Laredo. Vehículos de carga y autos particulares resultaron afectados. La Policía Federal confirmó que el incidente ocasionó durante horas el cierre de la circulación con dirección a Monterrey, en el entronque Ciénaga de Flores-La Gloria, hasta el momento se desconoce el número de heridos. Vuelca autobús de pasajeros en Jalisco En Jalisco volcó un autobús de pasajeros, el accidente se registró en el libramiento sur de Arandas. Al menos 30 personas resultaron heridas por lo que fueron trasladadas a diferentes hospitales. Con información de Foro TVJLR